¿Qué puede pasar cuando dos bellas entrevistadoras se sientan al volante? Descúbrelo cada sábado y domingo en El Descapotable con Valeria Ortega y Amparo Hernández. Este sábado 12 de julio a las 23.30, conoce un poco más a fondo a la destacada actriz nacional Paz Bascuñán. Tengo un gallo, mi hijita. Eri mucho con mí en la tele. No lo olvides, este sábado 12 de julio a las 23.30, súbete junto a Valeria Ortega y Amparo Hernández a una entretenida entrevista sobre ruedas en El Descapotable.